Ja ja, yo yeah, clasificado, bienvenido a casa Si tu tocas mi puerta imagínate Mami chules de sol, de que vamos a ser Yo lo que quiero es que se sienta como da usted Date un trago caliente y motívate Y luego vamos a aprender, de nuevo a amanecer La cama vamos a romper, vamos a quedarnos aquí Bienvenida a casa, mami tu controla Ven a calle Lora, tu hay que ir patiendo el agua Bienvenida a casa, mami tu controla Ven a calle Lora, tu hay que ir patiendo el agua Welcome to house Welcome to house Salió el sol pero no, no te quieres ver Te gustó como anoche yo te traté Con la ropa en el suelo y tu desnude Vamos a seguir celebrando, dale otra vez Y luego vamos a aprender, de nuevo a amanecer La cama vamos a romper, vamos a quedarnos aquí Bienvenida a casa, mami tu controla Ven a calle Lora, tu hay que ir patiendo el agua Bienvenida a casa, mami tu controla Ven a calle Lora, tu hay que ir patiendo el agua Welcome to house Welcome to house Yo soy tu fresco y tu la que controla bebe Tumba la casa con la music, damos solo que lo que No me importan los vecinos, aquí la que mande usted 24-7 rule-like con mi bebe Aunque nos peleemos, nos killemos Mi casa es tu casa, chiquita no le paremos Solo tú y yo sabemos como nos entretenemos Y la cosita que hacemos Bienvenida a casa, mami tu controla Ven a calle Lora, tu hay que ir patiendo el agua Bienvenida a casa, mami tu controla Ven a calle Lora, tu hay que ir patiendo el agua Soy yo, clasificado, con ti Promax, produciendo, el MV Boys La manada mundial, el Valparo Music El Vito Musical, los 12 discípulos Como de los 15, a los Focke Music